Miércoles 5 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. El Instituto Estatal Electoral informará la próxima semana los resultados oficiales de la elección local. Al alza la violencia en la entidad continúan las ejecuciones. Ciudadanos ven necesidades urgentes en sus municipios como bacheo, alumbrado público y seguridad. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.